Hay unos requisitos indispensables a la hora de subir las imágenes a nuestra página web o blog y es que tienen que tener un nombre que identifique la imagen y además no pueden pesar mucho porque si no después la carga de la página web sería muy tediosa. Así que lo que tenemos que hacer es ponerle nombre a todas las imágenes y además utilizar un programa que nos las comprima para que no ocupen mucho espacio y así carguen antes la página web. Para ello utilizaremos un programa que se llama ErfanView y que vais a ver aquí si le damos las propiedades a una imagen vais a ver lo que está ocupando esta imagen original antes de comprimir y después de comprimirla vamos a ver cuánto ocupa para que veáis la diferencia y además vamos a comparar la calidad de una imagen con otra para que veáis que es muy aceptable y que la cantidad de bytes que vamos a reducir es muy importante. Así que vamos a ver cómo funciona este programa. El programa en cuestión es este, nos vamos a ir a archivo, nos vamos a ir a convertir, renombrar por lotes. Aquí tenemos que marcar la casilla de arriba o la redonda de arriba que pone conversión por lotes, renombrar archivos resultantes y aquí tendríamos que poner el nombre que queremos que tengan los archivos. Una vez tenemos el nombre que queremos, ahora lo que tenemos que hacer es arrastrar las fotografías aquí dentro. Vamos a la carpeta donde tenemos las fotografías, las cogemos todas así directamente y las arrastramos hacia aquí. Una vez están todas dentro, tendremos que decirle un directorio donde queremos que vayan las imágenes ya convertidas. Voy a hacer otra carpeta aquí dentro que se llame editadas. Si nos vamos a esta carpeta y nos vamos aquí a la barra, podemos copiar la url para después ponérsela aquí. Le enganchamos la url y automáticamente ya todas las fotos que vaya convirtiendo van a ir a esta carpeta. También lo podríamos haber hecho por examinar e ir a buscar el directorio. Ahora otra cosa muy importante es irnos aquí a opciones para decirle la calidad con la que queremos que salga la imagen. Cuanta más baja, menos tamaño en kilobytes ocupará, pero también la calidad de la imagen será bastante mala. En este caso, como ya me los conozco bastante, yo sé que en un 30, un 20 y pico están bastante bien. Esa es una calidad aceptable, ya veréis. Además la vamos a comparar con la original y para subir a la web va a ir bastante bien. Le damos en aceptar y cuando ya tengamos todo perfectamente configurado, le damos a comenzar. Y veréis que el proceso es rapidísimo. Va a depender del ordenador que tengamos, pero suele ser muy rápido. Ahora si nos vamos a la carpeta, veis que estamos ahora en Photos Mazda. Estas fotos que tenemos aquí, que las hemos convertido, nos vamos a editadas y veremos como ya están aquí todas las imágenes con el nombre puesto, acompañado de un número al final y totalmente convertidas. Si entramos a las imágenes, pues bueno, podremos ver que la calidad tampoco es tan mala. O sea, lo que es el tamaño de la imagen en píxeles es el mismo, pero el tamaño en kilobytes o en megabytes pues ha reducido muchísimo. Vale, tenemos todas las imágenes aquí y ya estarían preparadas para poderlas subir. Vamos a comparar ahora el peso. Si vemos esta, ahora ocupa 82 kilobytes de 500 kilobytes, o sea, medio megabyte que estaba ocupando antes. Ahora solo ocupa 82. Teníamos que ir repasando una por una porque a veces hay imágenes que ocupan una más que la otra y si hay alguna que tenemos que volver a recomprimir, pues lo hacemos. Con esto ya teníamos las imágenes preparadas para subir a la web. Además, que nos ocuparían menos espacio en el hosting, también se cargaría mucho más rápido. Y para la vista desde el móvil, la verdad es que tampoco es mucha la diferencia que se puede apreciar. Vamos a abrir la imagen esta, que hemos ya editado. Y vamos a abrir esta y las vamos a comparar lateralmente para que podáis ver la diferencia que es mínima. Vemos esta imagen, que es la que hemos comprimido, y esta imagen, que es la original. Podéis ver que a tamaño reducida apenas se ven diferencias. Una vez hacemos zoom y aumentamos, pues seguramente veremos que en esta le falta información, pero prácticamente la calidad es la misma. Ya habéis visto que se ha reducido muchísimo el peso de la imagen. Pues bueno, con esto me despido. Yo creo que ya tienes la herramienta esencial para poder comenzar a subir imágenes a tu web y que no sea un engorro ni para el hosting ni para la gente que lo visita. Nos vemos, que vaya bien, adiós.